Cada mañana... ...en Cabe Nadial. Oye, que no se apaga la alarma del coche. ¿Pero a quién estás llamando? Que he llamado a Luisa que se ha dejado aquí el mando del coche, del mando a distancia del garaje. Y he ido a coger el coche, que he abierto yo con la llave... ¿Estás equivocando ese número? ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Que se ha llevado Luisa al mando! ¡Escúchame! Diga. Oye. Dime. Oye, escucha, que se ha dejado José el coche con las llaves puestas y le está sonando la alarma. ¿Pero qué José? El José es el hermano de Paco y es que he intentado yo abrir con las llaves que tengo yo aquí. Escucha, que estos muebles... me parece que estás equivocado. Espera, 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 que estás igual que tu hermana, que no dejáis hablar. Es que te oigo muy mal, dime. Escúchame, escúchame, ¿qué me ha dicho tu hermana esta mañana? Dice, llévate el coche tú, le cambiáis el aceite y que llamaras tú... Ah, el coche de mi hermana, escúchame, mi hermana está en la otra tienda. Claro, pero si es que por eso te digo que no sé cómo apagarlo porque le estoy dando al mando de que... Dame el teléfono. No, déjate de teléfonos ahora tú también de meterte en rollos. Pero bueno, es que... es que perdona un momentito, es que no sé de qué me estás hablando y mi hermana no está aquí. Yo no te puedo decir lo que vas a hacer con el coche. Es que lo que no podemos hacer es estar con el tontuneo todo el día y dejar las cosas mal hechas. Es que no sé de qué me estás hablando ahora mismo. O sea, yo lo único que puedo hacer es darte el teléfono y te hables con ella. Pero otra cosa. O sea, es que no sé a qué viene aquí y que me des a mi voz cuando yo no tengo nada que ver ni con mi hermana ni con mi hermana. Vamos a ver una cosa que te voy a decir, Ana. Dame el teléfono. Dame el teléfono a tu hermana. Soy Ana. Dame el teléfono a tu hermana. 9 de 25. Sí. Espérate que nos ponemos aquí. Lo que no entiendo yo es que esta mañana que tenía yo que hacer un montón de cosas en el ayuntamiento y ya voy tarde. Pero que me parece muy bien lo que tú tengas que hacer, pero también me está diciendo nada. Pero vamos a ver una cosa. Se os dejó ayer las cosas bien claras. Pero que conmigo no has hablado. Pero cómo no voy a hablar contigo si... Dígame. Oye. Sí. Que suena la alarma del coche y no puedo salir del garaje. Perdón. ¿A qué número llama? Que estoy con tu hermana al teléfono. Pero que... ¿Qué coche tienes tú ahí? Escucha. La escucha a tu hermana. Sí, pero es que... Escucha un momentito. He bajado al garaje. He metido la llave. Lo he ido a arrancar y está sonando la alarma del coche. ¿Pero quién eres? Pero que qué coche es. ¿Qué modelo de coche es? Pero vamos a ver una cosa. Si es que estáis las dos igual. Que he hablado con Paco esta mañana y me ha dicho que no tenéis que haber dejado el coche ahí aparcado. Paco, ¿qué coche es el que tienes ahí aparcado? Pero vamos a ver una cosa. ¿Cómo que qué coche es? ¿El blanco? El blanco no tiene alarma. ¿Cómo que no tiene alarma? ¿El coche blanco? ¿Qué coche blanco? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Oye, escúchame un momentito que estáis diciendo que estáis... Pero si está aquí en el garaje y me ha dicho Lourdes esta mañana antes de llevar al niño... Dígame. María Ángel. Oye. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí? ¿Pero tú quién eres? Vamos a ver, Gonzalo. He estado hablando esta mañana con Paco. María Ángel. Para llevar los sacos de Ignacio. ¿Por qué no has sido tú antes? Oye. Dime. ¿Y tu hermana? ¿Qué tal va? ¿Cuál de ella? ¿La tienda? Ah, bien, están bien. Vale. Venga, da recuerdos. Vale. Eres titido. El mismo. ¿Qué tal? En directo. Pues mira, que he cogido un teléfono aquí y digo, vamos a ver dónde toca hoy. Mira, está la tu hermana. ¿Qué es la tienda llamada? Es que es una tienda y la otra es otra. No tiene nada que ver las líneas. Pero es que he llamado a tu hermana. Sí. Y tu hermana se lo ha comido con patatas. Ya, a mi hermana sí se lo ha creído. Escúchame un momentito. Ya que estamos ahora en el tema este, dile a tu hermana. Oye, que es verdad que... Ah, vale, vale. Ya verás. Y le metes caña a tu hermana y dices, pero si este es Paco, no le conoces, síguele un poco. Vale, vale. Dígame. Salva. ¿Eh? Que está sonando la alarma de tu coche. ¿Pero qué coche? El tuyo, que está sonando la alarma. ¿Pero cómo va a sonar? ¿Pero tú eres tonta también o qué te pasa? ¿Por qué? ¿Tú con quién estás hablando? A ver, ¿me estás... ¿Con Paco? ¿Con Paco? ¿Qué o qué? ¿Eh? ¿Que no? ¿Que está con Paco? ¿Con Paco? ¿Qué Paco? Oye, escucha. Mira. Bueno, cariño, que le digas a tu hermana que ya sabes que es una bromita de aquí del programa Atrévete de Cadena Dial y que soy yo. Ya va. Bueno, cariño, un besote muy grande. Que eres muy majo, ¿vale? Muchas gracias, bonita. Un besote grande. Un besote. Hasta luego. Chao, bonita. Chao. 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 Con Javier Cárdenas. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Buenos días. Quisiéramos hablar, por favor, con Doña... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos de Don Espado Eclesiástico de Madrid y tenemos aquí la documentación de una niña que ha sido bautizada en... Sí. Habla usted con el Padre Crespo. ¿Cómo estás? Muy bien, señor Padre. Bueno, en primer lugar, bueno, felicitar por ese encuentro que ha tenido la niña con Dios y ese agua bendita que, por supuesto, purifica para un porvenir mucho más limpio, sobre todo de paz y de libertad, ¿no? Que es lo que tenemos. Estaba hablando con Don Andrés, el sacerdote que a ustedes les... Que le bautizó, sí. Que le bautizó, correcto. Y ustedes no están casados por la iglesia, ¿verdad? No. Sí, ustedes se casan. Pero no por ningún motivo, porque no... ¿Sabes qué pasa? Es que el embarazo fue inesperado y entonces decidimos de hacerlo por el juzgado de momento, pero que en un futuro tenemos pensamiento de casarnos por la iglesia, ¿eh? ¿Qué pasa? Que no utilizabas ningún medio... Sí, sí, preservativo. Lo que pasa es que falló. Es que el preservativo falla porque últimamente, en los últimos cursos de catequesis que estamos implantando, es que nos lo comentan, que es que se rompen, se rompen. Y hay veces que es cierto que, bueno, que a lo mejor el pene, pues, son tamaños grandes y esta gente que los fabrica, pues, no llega a pensar que existen, digamos, porque en este caso, por ejemplo, la duración a lo mejor no era la talla, digo, exacta de preservativo. Sí, sí, lo que pasa es que muchas veces lo ponemos en la guantera del coche y eso y a lo mejor no... Pero que, bueno, que tenía que venir y ya está. Y ya está, y ya está, y hay que celebrarlo, por supuesto, porque Dios nos ha dado ese permiso. Que tenía que venir y ya está. Y estaría él con un apretón, a lo mejor, que tendría ganas, a lo mejor, porque no sé, me imagino que en esos casos a lo mejor te pillen en el coche y lo hacéis en el coche o donde os pille, claro. No, era en casa, pero que mi marido siempre tiene el costumbre de tenerlos allí en la guantera del coche. Y se secan, y se secan los preservativos. Claro. De todas las maneras hay que celebrarlo, que ha venido, sana, es especial, es una criatura y sobre todo que, bueno, que me estás contando de que, bueno, pues, que ha tenido que venir cuando ha venido y, por supuesto, eso hay que celebrarlo, a ver, lo único que... ¿Cuánto disteis de propina el día del bautizo? De propina dimos 20 euros. 20 euros. Es por donde yo quería adoración. ¿No les parece un poco, un poco... ¿Por qué? ¿Es poco? Bueno, claro, es que no sé. Generalmente aquí, sí, nos vamos a lo mejor un poquillo rácanos en ese aspecto. Hombre, pero es que... Pero bueno, ya, como cada sábado que se celebra misa y eso, pues ya he hablado con mi marido. No se preocupe. Sí, sí. Vamos a hacer de todas las maneras adoración, que me ha encantado hablar con usted. Gracias. Y una pregunta es que el otro día estaba hablando con una pareja que me decía, es que desde que ha venido el niño, dice, estamos teniendo menos relaciones, padre. ¿Usted qué cree? Yo creo que no, ¿verdad? No, no, no. Bueno, es que sabes qué pasa, padre Cuerpo, que mi marido está toda la semana afuera. Ah, pues entonces, claro. Y entonces, únicamente nos vemos el fin de semana. Cuando llega es cuando empieza a ir a tirar tabiques, a poner el container y a sacar sacos, ¿verdad? Bueno, sí. Vendrá como un torito, vendrá como un torito, ¿verdad? Sí. Menudo, menudo vicioso. Bueno, vamos a rezar un padre nuestro, padre nuestro que estés en los cielos. Santificado sea tu nombre. Si a tu nombre vengas, nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así la tierra. Adoración, reza, reza. Venga, reza. No sé, yo no sé. Que esto te empiedas en el universo. Pone a la niña que la cante. Es muy pequeñita. Es muy pequeñita, así se entera, así ella sabe que... Póngame, voy a mandarle un mensaje de Dios. Póngamela el teléfono al oído de la niña que le voy a mandar un mensaje. ¿Es Padre Andrés? Qué tacaña que es tu madre que le ha dado 20 euros nada más. Dile a tu madre que vaya a dar algo más a la iglesia. Díselo tú. Bueno, pues Padre Cristo, encantada. Le voy a pasar de todas maneras con el departamento de secretaría, ¿eh? Te le paso. Venga, tacaña. Hola, bonita. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz. Discúlpame por todo esto, ¿eh? No, nada, nada. Un besote muy grande y un besito. Venga, hasta luego. Un besote. Chao. Chao, adiós, 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 Manuel, adiós. En Cadena Díaz, Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Díaz, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Muy buenos días. Muy bien. Vamos a ver, señor Don Fernández. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le llevamos del servicio de telefonías de... Sí. Soy jefe de operaciones, mi nombre es Rafael Sánchez. Sí. Y estoy viendo aquí que usted se ha dado de baja, ¿no? Yo le voy a contar el caso como es. Yo el día 8 de agosto me di cuenta de que no tengo internet. Correcto, llamó usted. Y llamé y dije que ya tengo este problema. Me dijeron, pues sí, es una incidencia que no le llega la señal, no sé qué, vamos a indagar y tal. Al lunes siguiente llamé otra vez, le dije, oiga, ¿qué pasa? Me dijeron, no, pues que traemos el mismo avería y así hasta el día 20 y tanto, hasta el día 18 de agosto, el 20 de agosto. El 18 tengo aquí. El 18, entonces ya le dije, mira, pues déjelo que me dé baja ya. Pero usted tiene que comprender también que, bueno, no es motivo tampoco para que usted se dé de baja de una compañía tan inmediatamente. Es decir, que usted tiene que comprender... Después de 10 días, sin que me digan nada, usted cree que no está bien hablado. Ustedes tienen que comprender que este tipo de averías muchas veces a nosotros nos tardan a lo mejor porque es desde la central o son repetidores que tenemos en la calle que nos cuesta un tiempo, pero ustedes como clientes también tienen que darse cuenta... Sí, pero ¿y no pueden llamar y decir, oiga, pasa esto? Sí, yo lo que sí le digo, don Fernando, y soy jefe de operaciones y, por supuesto, lo primero que hago es cuidar por ustedes y por la atención de ustedes, pero son ustedes unos hipócritas y falsos. ¿Nosotros? Sí, como clientes, sí, porque usted no ha dado tiempo a que nos... ¿Usted es jefe de operaciones y me está llamando hipócrita y falso? No, pero perdóneme, no le pongo a usted como ejemplo, le pongo ejemplo de que con ustedes, en el momento de que no se les atiende de inmediato, ustedes se están dando de baja, y para mí eso es de ser gentipo. No, perdóneme, yo... No, yo os lo digo, perdóneme que tenga que titularlo usted y que tenga que meterle a usted también dentro del mismo paquete que meto... No, me está llamando hipócrita y todo es mentiroso, o sea, si ya me estoy dando por al ruido, o sea, no... No, no, no... Tengo tanto respeto y tanta vergüenza que no le estoy colgando, ¿eh? Pero vamos a ver, señor don Fernando, vamos a ser ya un poco más lógicos de la situación. Dígame usted cuánto tiempo lleva usted utilizando internet, señor. Diez, doce años. Doce años, correcto. ¿Qué pasa, que porque usted ahora no tenga usted internet en 20 días, 30 días, es para que usted se quite de una compañía? Pero señor, ni que fuese usted un ejecutivo de bolsa. No, pues a lo mejor... No, es que usted no... Usted no sabe con quién está hablando. No, pero si es que no es que esté hablando... No, pero si es que no es que esté hablando... No sé con quién está hablando. Pero señor, vuelvo a repetirle, si fuese usted un ejecutivo de bolsa, donde tenga que necesidad... Pero si es que, vamos a ver, yo soy un ejecutivo. ¿Usted qué va a ser ejecutivo, señor, perdóneme? Bueno, usted es un ejecutivo, señor mío, ya me está todo usted cansando. Usted es un tonto de un ejecutivo, ¿vale? Ve cómo se pone, ve cómo se está... Exactamente, me está poniendo usted. No, pero ve usted... Me está poniendo un prudente y tal, y usted me está llamando falso, incógnita. Entonces, usted es un ejecutivo, porque yo, usted no sabe ni quién soy yo ni qué es lo que soy. ¿Me entiende? Me está usted demostrando con su comportamiento lo ignorante que es. Exactamente. Y luego otra cosa que le voy a decir, claramente, señor Fernando, como jefe de operaciones tengo un aguante bastante grande, pero si yo no tuviera en mi despacho, un tortazo le daba, seguro. Pues mire, me gustaría que nos viéramos, yo si quiere que damos... Pero le voy a decir una cosa, es que, le voy a decir una cosa y se lo digo claramente. Mire, después de tantas conversaciones que tengo al cabo del día con clientes tan absurdos como usted, en este caso, que me está usted provocando... Ah, que le estoy provocando. Usted me está provocando porque... Me estoy llamando falso, me estoy llamando falso, me estoy provocando. Pero señor, prueba repetible, si fuese usted un empresario, una persona con un... Usted es un analfabeto, usted es un tonto de cliente falso que se ha ido a otra compañía. Y le voy a decir otra cosa. Pero cuando quieras nos vemos, es que te estás... Pero si es que me estás calentando ya. No, no, pero si escucha un momentito, pero que... No, no, a Mosto le voy. No, no, si yo voy a buscarte a... Pero vente para acá si tienes lo que tienes que tener. Aquí tienes nuevos. Te voy a cortar la línea, fíjate. Venga. No, te voy a cortar ahora mismo. Que ya otra vez, está caliente. Dígame. Señor don Fernando. Sí. ¿Dónde nos vemos? ¿Ahora mismo? Sí, sí, pero ahora mismo, que voy a coger el coche. Pues aquí en Mosto le vengas, eh, si quieres. Voy para allá ahora mismo, pero no te me escondas. No, no, no me voy a esconder. No, no, escucha, y te voy a pasar un momentito con el departamento de reclamaciones, porque voy a ir yo y te va a meter también la operadora y el operador que hablaste con ellos. Papá. ¿Qué? Que es una broma. Amar, amar. Que es de la radio. Que es de la radio. Señor Fernando. Sí. Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día, que le está gastando una broma a su hija, que está a su lado. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Adiós, bonita. Hasta luego. Hasta luego, Almudena, bonita. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. En Cadena Día. ¡Atrévese! Con Javier Cárdenas.